El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Gerencia Social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Autoridad Internacional en Pobreza. Corrupción es la mano que se mete en medio de una comida y una boca. Son bolsillos llenos que de su propio peso harán caer a su portador. Es la ambición negativa, el cáncer del pueblo. Un hombro injusto. Hijos de puta. ¿Sabía usted que hay un país en África que se llama Guinea Ecuatorial que tuvo la bendición divina de que hace muy poco, unos pocos años atrás, se descubrió que tenía reservas de petróleo excepcionales? Parece una bendición. Además, Guinea Ecuatorial tiene más del 85% de sus habitantes por debajo de la pobreza y además tiene unas peores tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna de todo el planeta, pero no fue ninguna bendición para Guinea Ecuatorial por un problema. La corrupción. El dictador de Guinea Ecuatorial, que hace muchos años que está en el poder a sangre y fuego, no hay ningún orden de oposición permitida dentro de las reglas de juego del dictador, se apropió de todo lo que ingresó en el país. Lo tiene depositado en cuentas, en el exterior, en paraísos fiscales. El New York Times informa de que el Estado americano confiscó algunos de los yates y aviones de lujo que el hijo del dictador compró en los últimos meses en los Estados Unidos, mientras los chicos se mueren antes de cumplir un año de edad. La corrupción es un flagelo fenomenal. La corrupción significa el egoísmo extremo, exacerbado, el egoísmo casi sin calificativos morales posibles. La corrupción significa costos para la economía fenomenales. La corrupción significa un ejemplo totalmente destructivo para los jóvenes particularmente, lleva al nihilismo, al cinismo, a la falta de credibilidad en nada. Vamos a reflexionar sobre la corrupción. La corrupción está una de una oportunidad Vamos a tratar de derrumbar algunos mitos sobre la corrupción. Vamos a reflexionar sobre si la corrupción no realmente es en el sector público, como se piensa. Vamos a reflexionar sobre qué diferencia hay entre las pequeñas coimas y las grandes corrupciones. En Colombia se destapa otro escándalo de corrupción. Los recursos para la educación de los más pobres estarían siendo defraudados por particulares. Vamos a tratar de ver si es verdad eso de que a la gente no le importa mucho la corrupción. Vamos a ver algunas razones estructurales de la corrupción y vamos a ver finalmente cómo se puede combatir a la corrupción. Y hay buenas noticias que se las diré al final de todo. Hay esperanza. En primer lugar, normalmente se dice que la corrupción es un tema de los gobiernos. No es un tema de los gobiernos solamente. Desde ya que puede haber corrupción en los gobiernos, como los ejemplos que mencioné. Siemens corrompió en los últimos 30 años en 60 países del mundo para lograr que sus productos fueran adquiridos por los gobiernos. Corrompió sistemáticamente. Según los tribunales de justicia americanos, formaba parte de las prácticas usuales de la empresa. Siemens trató de corromper al gobierno de Menem en la Argentina para llevarse un contrato de producción de documentos de identidad de mil millones de dólares. En Argentina, un exdirector de Siemens fue acusado de abuso de confianza por presuntos pagos de sobornos para adjudicarse un proyecto en el país. Es lícito la coima. Es lícito apropiarse de lo ajeno. Los tribunales americanos decretaron el juicio criminal contra 11 de los más altos responsables de Siemens. Porque como Siemens está inscripta como una empresa en los Estados Unidos, y ahora hay una ley que persigue las prácticas corruptas de empresas que están en los Estados Unidos, ahora les están haciendo un juicio criminal. Cuando en el juicio inicial, hace dos o tres años atrás, se le preguntó al responsable de la caja chica de Siemens si no estaba arrepentido de haber durante tantos años sobornado a tanta gente, causando tanto daño a la sociedad. Y contestó, en realidad, nuestro problema es que nosotros hemos faltado al undécimo mandamiento. Le preguntó al fiscal, ¿y a qué se refiere cuando dicen que han faltado al undécimo mandamiento? El 11º comandamiento es, no se acercan. No se acercan. No se acercan. Hasta 1999, en las leyes de Alemania, estaba permitido deducir de los impuestos por parte de las empresas que pagaban sobornos de corrupción, deducir los sobornos que se pagaban de los impuestos, como gastos de venta de las empresas. Recién en ese año, la Unión Europea, en su conjunto, dictó disposiciones que hacían ilegal el pagar corrupción. Así que, en primer lugar, la corrupción no es un tema de los gobiernos. La corrupción es un tema mucho más entrelazado. Siempre que hay un corrupto en el gobierno, hay un corruptor en el sector privado. En segundo lugar, los ciudadanos piensan, cuando piensan en corrupción, piensan normalmente en las pequeñas corrupciones. Dicen, tuve que pagar una coima para conseguir un carnet para algún trámite, o tuve que pagar una coima en un trámite, o le tuve que pagar, como se suele decir en México, una mordida al inspector de tráfico, al guardia de tráfico, para que no me hiciera una multa. Este tipo de razonamiento tapa las grandes corrupciones. Porque las grandes, las que realmente perjudican a los países en gran escala, no son las mordiditas de los guardias de tráfico, ni las pequeñas coimas de empleados administrativos menores. Las corrupciones grandes son las colusiones entre la policía y los grupos criminales del juego, los grupos criminales del narcotráfico. Por ejemplo, cuando se demostró que una altísima figura política en los Estados Unidos propiciaba, por un lado, algunas de las guerras, y por otro lado, era co-dueña de las empresas que más le vendían al Estado en las situaciones de guerra. Las colusiones grandes son las que tienen que ver con fondos que van a las campañas electorales en forma oculta, sin transparentar el financiamiento por debajo de las campañas electorales. Es un instrumento muy importante de extorsión del sistema político. Porque para que haya democracia real, todo financiamiento de una campaña electoral, primero, tenga, está regulado, tenga límites, y segundo, sea transparente, que la gente sepa de qué se trata. Les mostré que la corrupción no solo es pública, sino que hay una corrupción corporativa muy importante. Les mostré que no son solo las coimas pequeñas, sino que los episodios de corrupción en el poder económico pueden ser muchísimo mayores. El banco privado más importante de República Dominicana, hace algunos años atrás, saqueó totalmente al tesoro de República Dominicana. Baninter desredondió un millón de pesos en su cuenta de ahorro. Preparate a ganar ahorrando en Baninter. Un banco seguro que cumple lo que dice. Es una quiebra fraudulenta en gigantesca escala y como el banco tenía muy buenas conexiones, entre comillas, el Estado se hizo cargo de la gigantesca quiebra y hubo impunidad virtualmente para los dueños del banco. ¿No piensa que en su gobierno también hubo corruptos y ladrones? Robito hubo. Ahora que no robó fue el presidente. Y el saqueo fue un saqueo que era una parte significativa del producto bruto completo de República Dominicana. Un modesto y muy trabajador y muy humilde y muy pobre país. En tercer lugar, se dice con frecuencia, bueno, a la gente no le importa mayormente lo de la corrupción. La gente se conforma con que, aunque es corrupto, produzca el famoso asunto de que no importa si es más o menos corrupto, la cuestión es que las cosas estén funcionando. No es así. La gente está indignadísima contra la corrupción. La gente se siente impotente. Beke no influye en una medida como debiera influir en el modelo neoliberal. La corrupción tiene causas complejas. La Universidad de Harvard hizo un estudio sobre 100 países del mundo para tratar de detectar cuáles son los factores principales que inciden en la corrupción. Por ejemplo, se dice que la corrupción es un patrimonio de América Latina, que América Latina es particularmente corrupta. No parece ser un patrimonio de América Latina. Cuando se observa la corrupción en escala gigantista en Wall Street, que generó la crisis del 2008, la corrupción de quienes llenaron de hipotecas tóxicas y de derivativos sin base patrimonial a los activos de los bancos, eso se llama corrupción corporativa, nos damos cuenta que no es un patrimonio de América Latina. Cuando se piensa que el peor episodio de corrupción contemporáneo, los dos peores, se dieron recientemente en Estados Unidos, uno fue en Ron en el año 2003. Sus 30 ejecutivos se robaron, defraudaron al público y a los accionistas por 60.000 millones de dólares. Los manifestantes abuchearon al director general de Enron, Jeffrey Skilling, fuera y dentro durante su aparición en el club de la Commonwealth. Lo que más influye en la corrupción son los niveles de desigualdad de una sociedad. Por ejemplo, Noruega, Suecia, sociedades que son las más igualitarias del planeta. Eso significa que toda la gente tiene educación, tiene salud y controla. Hay una opinión pública fuerte, organizada, controlando y haciéndose presente permanentemente. Los poderes públicos están obligados por esa opinión pública a informar de todos sus actos. Y esa opinión pública tiene las calificaciones, la educación para evaluar y protestar cuando cree que hay alguna situación dudosa. Hay lo que se llama control social. Pero para eso tiene que haber igualdad en la sociedad. Cuando hay una sociedad muy desigual, la mayoría no tiene los poderes como para controlar. No se entera, no hay transparencia ni tiene los elementos de juicio. Y no tiene los medios de canalizar su descontento, de influir. Entonces la mayoría está virtualmente impotente. Cuanto más desigualdad, mayor propensión a la corrupción. Porque el grupo poderoso que tiene todo, como sabe que es impune, entonces se dedica a la corrupción en gigantesca escala. Si quieren terminar con la corrupción, mejoren la igualdad en la sociedad. Educación para todos, salud para todos, distribución del ingreso razonable, acceso a trabajo para todos. Eso es el antídoto principal contra la corrupción. Les he mostrado como la corrupción no es patrimonio del sector público. Les he mostrado como no es patrimonio de América Latina, sino que está en los países desarrollados presentes de muchas formas. Les he mostrado como la corrupción que importa a mano son las pequeñas corrupciones, sino las corrupciones grandes. Les he mostrado como las grandes desigualdades son una razón central frente a la corrupción. Les he mostrado que la gente está indignada frente a la corrupción. ¿Saben? Para corregir la corrupción hay que trabajar en todos los planos. Hay que trabajar en el plano de las leyes, leyes duras contra la corrupción. Hay que trabajar en el plano de una policía profesionalizada que esté en condiciones de investigar. Hace falta una justicia de manos limpias totalmente. Pero, además de todo eso, hace falta combatir culturalmente la corrupción. Si Noruega, Suecia, Dinamarca son los primeros de las tablas internacionales de no tener corrupción, una razón central, además de la igualdad y de que tienen buenas leyes, buena policía y buenos jueces, una razón central es que la cultura en esos países considera a la corrupción una de las peores lacras de la sociedad. Alguien que sea corrupto sería echado de su club social. En la Argentina de los años 90, o en el Brasil de color de Melo, o en el Chile de Pinochet, era al revés. La corrupción venía desde el poder. Era casi público que las privatizaciones tenían altísimos márgenes de corrupción. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno, que ha extraído de su mucho discurso, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y una parte de la población fue contaminada profundamente culturalmente y convencida de que robaba, pero que lo hacía cubriendo las apariencias, era lo que en el lenguaje porteño se llama un piola. Era un vivo. En cambio, el funcionario público, que no se dejaba corromper, que no cedía frente a la presión por corrupción, era un idiota. Esa infiltración de la corrupción en la cultura es fatal. ¿Se puede derrotar la corrupción después de todo lo que les comenté? Claro que se puede derrotar la corrupción. Está a la vista. Una nueva acusación de corrupción salpica al gobierno de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff ratifica su compromiso para atacar esta problemática. Tras ser acusado de corrupción... El ministro de Turismo dio explicaciones hoy en el Congreso. El Comité de Ética Pública de la Presidencia de Brasil recomendó su despido por mala administración. La actual presidenta del Brasil, una mujer, ha despedido a seis ministros de su gabinete en muy pocos meses por presunciones significativas de corrupción. Ha dicho, con Dilma no funciona la corrupción. En Costa Rica, que es uno de los países de América Latina que está mejor en todas las tablas de transparencia, o sea, con menos corrupción, están presos en este momento en la cárcel de Costa Rica dos expresidentes del país. Costa Rica fue condenado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez a cinco años de presión por delitos de corrupción agravada. Ayeron fue sentenciado en principio a tres años de cárcel por los magistrados de la Sala 3 del Ente Jurídico. Este es el segundo presidente costarricense condenado por un caso de corrupción. En la Argentina se creó hace muy poco, en la Sindicatura General de la Nación, la Escuela de Ética y Compromiso en el Servicio Público. Se está educando allí a los más altos niveles de la función pública en desde ya no permitir ningún acto de corrupción de ninguna índole, pero además lo que significa el compromiso de servir a la sociedad. Existen todas las posibilidades históricas actualmente para erradicar esta plaga infame definitivamente de la historia de los pueblos de América Latina. pero cada ciudadano tiene que participar como participan actualmente los pueblos que han logrado erradicar la corrupción. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Más vale encender las 12 horas de la presidencia de la Nación. Más vale encender las 11 horas de la Persistencia de la Nación. ¡Astraga! Más vale encender la lucha de las 10 horas de la ley que han logrado que ese avril no se asociara el escritorio. Más vale encender la lucha de la Nación. Más vale encender la fuerza de la moneda. ¡Gracias!